hola buenas tardes en este vídeo te hablo de las estrías famosas estrías puedes estar tranquilo o tranquila con esta receta acabarás con ella verás la receta para ver a la receta para poder tomar notas si así lo deseas todos podemos llegar a desarrollar estrías en algún momento de nuestra vida generalmente suelen aparecer luego de un embarazo o al aumentado disminuir bruscamente el peso en el caso de los hombres suelen producirse al ganar masa muscular rápidamente luego de inscribirse en un gimnasio sin embargo esto ya no tiene por qué seguir siendo un problema con el remedio casero que te presentamos a continuación podrás eliminar las estrías rápidamente y sin mucho esfuerzo están las estrías en la barriga entre otras cosas al combinar estos dos ingredientes podemos obtener muchos beneficios lo mejor es que todos los ingredientes son muy accesibles y baratos como siempre los que te presento por lo que podrás ahorrarte mucho dinero a continuación te mostramos cómo preparar este remedio de manera rápida y sencilla necesitamos gel de aloe vera 115 gramos aceite de coco sólido 115 gramos y aceite esencial de tu preferencia el que a ti te agrade la preparación es muy muy sencillo en un recipiente de tamaño promedio mezclamos el aceite de coco y aloe vera nos mantenemos batiéndolo por lo menos cinco minutos para asegurarnos de que se quede bien mezclado a continuación añadimos las gotas del aceite esencial que hayamos escogido ahora volvemos a batir hasta conseguir una sustancia suave y homogénea y por último vaciamos dicha mezcla en un envase de cristal con tapa y conservamos a temperatura ambiente luego de ducharnos o bañarnos cada día aplicamos esta loción en la zona afectada y la dejamos reposar con eso podremos ver resultados positivos en sólo dos semanas empieza ahora mismo a aplicarte esta loción y olvídate de una vez por todas de la alestría esto ha sido todo en este vídeo gracias por escucharme dale a me gusta y suscríbete muchas gracias que tenga buen día